No participan tanto, la gente joven no participa a lo mejor tanto en los coros, pero después en lo que es en el ambiente, sí, del bar, de todos cantar a una y uno empieza y todos siguen y eso está muy arraigado, sí. En mi viejo San Juan, cuantas sueños por qué, en mis noches de infancia, mi primera ilusión y mis cuentas de amor son recuerdos del alma. Una tarde perruí hacia extraña nación, pues lo quiso el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, 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 borinquen querida, tierra de mi amor. Adiós, 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 mi diosa del mar, mi reina del palmar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré, a buscar mi querer, a soñar otra vez, en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y el destino murró, mi terrible nostalgia. Y no pude volver, al San Juan que yo amé, pedacito de madria. Mi cabello blanqueó, y mi vida se va, y a la muerte me llama. Y yo quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma.